Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ustedes como vieron en el título, vamos a probar. Vamos a hacer un lindo maquillaje, si es que puedo. Obviamente utilizando nuevos productos que yo no he utilizado. Por ejemplo, esta paleta que dudaba en utilizarla, pero vamos a probarla. Es de la marca Venice Fling, o no sé cómo se llama, pero vamos a utilizar esta. Tenemos otros productos también, como, por ejemplo, este de Primer de Too Faced, el Hangover, que creo que lo tengo en tamaño muestra, pero no recuerdo la verdad. También tenemos este, ¡ay, cago tanto ruido! Tenemos este de Complex Culture, y es el Good Lighting Highlighter. Tenemos también liners de Haas Laboratories, tenemos unas brochas, también tenemos algunas cositas nuevas, así que vamos a comenzar primero. Con los ojos. ¡Wow! Así es como se ve mi rostro, ya sé, no se asusten, así es mi rostro. Y vamos a comenzar. Primero, diciéndoles que me puse en la ceja, es de la marca Benefit Cosmetics, es el K-Brow, que este me vino hace mucho en la Lour Beauty Box, y este también, el Gimme Brow, este yo lo compré, pero los dos son de Benefit, muy buenos, y como son cosas que no son nuevas, pues no lo incluí en este video. Así que vamos a poner un poquito de primer para los ojos, para comenzar con la paleta. Como les dije, vamos a utilizar esta, que tenía mucha duda en utilizarla, pero lo vamos a hacer. Así que vamos a aplicar un poco de primer. Estoy sacando ahorita, en este momento, una de las brochas que voy a utilizar, de la marca, Choppery, no, de la marca se llama MOTD, que son este tipo de brochas solamente para los ojos, pero vamos a utilizar esta, que viene siendo el, no sé qué número es, pero bueno, viene siendo este, y vamos a utilizar la paleta que les dije. Esto viene siendo como unas seis sombras, creo, unas nueve sombras, déjenme checar, pero son grandísimas, y son nueve, nueve sombras. Entonces, así es como se ve esta paleta, que está hermosa, hermosa. Así que vamos a venir utilizando, esta tonalidad primero, solamente para usarlo como transición, que es el tono, Tain Lines. Y la verdad chicos, utilizando esta brocha, se siente un poco rasposa, se me hace raro, porque cuando la tientas, o sea, cuando pasas los dedos, se siente suavecita, pero en los ojos, ahí se siente algo rasposita, pero bueno, ya poniendo este, quiero utilizar otra tonalidad, y yo creo que voy a venir utilizando, déjenme checar, no sé qué tonalidad puedo utilizar, yo creo que voy a utilizar este, porque me muero por probar uno de estos dos tonalidades, no sé, no estoy segura chicos, pero, mientras me decido, pues bueno, les estoy platicando que la brocha está, ay, algo, algo rasposita, pero bueno, yo creo que voy a venir utilizando, el tono, bueno, yo creo que voy a venir utilizando, este tono que se llama bonfire, para luego pasar a este, si podemos hacerlo, así que, vamos a utilizarlo, con otro tipo de brocha, que va a ser un poquito más compacta, como esta, así que, hay que utilizarlo, y bueno chicos, lo que estoy haciendo, es ponerme este moradito, ya con el dedo, porque es más fácil, para mí, pero aparte, me voy a poner, este, como tipo de iluminador, que se llama, Ocean, AVE, creo que así se llama, sí, Ocean AVE, que viene siendo como un rose gold, pero lo quiero poner aquí, en medio, y también en el lagrimal, para que se vea más con brillo, pero realmente, esta paleta, uy, se batalla muchísimo, yo creo que, hay que darle, y darle, y darle, varias pasadas, para que vaya pigmentando, y chicos, si ustedes pueden ver, ya me quité el, bueno, ya me estoy quitando aquí abajo, lo que era del fallout, ya me puse un delineado, no me gustó mucho la paleta, siento que, como que le falta algo, pero ahorita, le vamos a seguir, al look de los ojos, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a seguir, al look de los ojos, pero, ahorita le vamos a seguir, a lo que vienen siendo las sombras, lo que vamos a utilizar ahora, es obviamente, ponerme un rímel, que eso no es nada nuevo, vamos a poner cualquier rímel, pero, nos vamos a poner, unas pestañas, de la marca de True Glow Beauty, y es las pestañas divina, que así es como se ve el empaque, fíjense que bonito, está el empaque, pero las pestañas, son estas, así que, esto nos va a dar, como un look, más vivo, con lo que viene siendo, con las sombras, porque sabemos que, pues las sombras, no son como que, wow, pero bueno, vamos a aplicarlo también, con un glow, que es nuevo para mí, que lo compré, en Lilo Beauty, Deals, y es el, Amor US, o Amor Us, y es el, Dulce Lash Glue, y así es como se ve, así que, vamos a aplicarla, y a mí me gusta aplicar, primero, el rímel, para no, perjudicar, o dañar, las pestañas, porque, me gusta reutilizarlas, varias veces, yo sé que, que mucha gente, nos gusta utilizarla, varias veces, pero bueno, es mejor hacerlo, para mi opinión, hacerlo así, así no se dañan tanto, y ya después, pues acomodarlas bien, y que se peguen bien, a las pestañas naturales, que tenemos, pero bueno, así es primero, mi paso, hay gente que primero, se pone las pestañas, y ya después, se ponen el rímel, que está bien, pero para mí, me funciona mejor, y bueno, chicos, así es como se ve, las pestañas, me gustan mucho, te dan muchísimo volumen, y hace, que el look de los ojos, se vea mejor, obviamente, son de True Glow Beauty, los que quieran ir, a comprar, o ver los productos, los voy a dejar, en la cajita de descripción, ahora, vamos a pasar, con el primer, que como les digo, ya lo he utilizado, pero, creo que lo tenía en mini, o no recuerdo, aquí lo tenemos, es el primer de Too Faced, es el, es el, es el Hangover, ya me estaba trabando, es el Hangover Primer, y vamos a aplicarnos, un poco, en todo el rostro, mi rostro, se ve, muy brilloso, pero es por el skin care, que me puse, que me puse un aceitito, que fíjense chicos, ese aceitito, era, pues obviamente, un aceite, aceitoso, pero, pero era, super, super aceitoso, y me está brillando, en la cara, uf, super, entonces, vamos a aplicar, este primer, y ahorita regresamos, con lo que viene siendo la base, ahora, para aplicar la base, no es una base nueva, es la base de Fenty Beauty, es en el tono, 240, pero lo que si es nuevo, es también de la marca, True Glow Beauty, esta esponja, que fíjense que ya he utilizado, las esponjas, lo tengo por acá, pero esas esponjas, no son de este tipo, de shape, es diferente, viene siendo así como, una Beauty Blender, pero esta, viene con este tipo, angular, como las de Real Tech, NYX, así que, no la he utilizado, esta en específico, las otras son muy suaves, están como en el punto medio, no muy suaves, no muy duras, y eso es lo que me gusta, se siente, pachoncita, así que, vamos a utilizarla, y como les digo, pues voy a utilizar, este de Fenty Beauty, que ya me lo tengo que acabar, porque, siento, que ya, se va a expirar pronto, así que, vamos a aplicarlo, y como vean, ustedes, wow, la aplica, super bien, y hacen buenos rebotes, y, 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 Ahorita que ya me estoy quitando lo del polvo, que me apliqué el polvo también con la esponja que fíjense que me gusta mucho porque abarca muy detalladamente en las partes de estas esquinitas de lagrimal que me gusta bastante. Ahora, ya que me estoy quitando ahorita el polvo sellador y pasármelo por todo el rostro, vamos a terminar lo que viene siendo el look de los ojos. Y bueno, no voy a aplicar nada de lo fuera de lo común de lo que me apliqué de acá, va a ser lo mismo, el tono es en naranja, un poquito de moradito o quizás voy a aplicar un tono que de hecho no sé dónde está la paleta, bueno aquí lo tenemos. Un tono que es más oscuro que se llama Venice Affling, creo que es este, para que ustedes puedan ver ese tono, así que vamos a aplicarlo ya aquí abajo en la parte inferior del ojo, así que básicamente va a ser eso. Y también ya después me voy a aplicar el rímel, de ahí me voy a aplicar lo que viene siendo el rubor, el bronzer y de ahí vamos a pasar al highlighter que eso sí es nuevo. Ahora chicos que nos aplicamos algunos de los productos que no tenían nada nuevo, pero bueno era como el bronzer, el blush. Ahora nos vamos a aplicar el iluminador de la marca Complex Culture, que así es como se ve, pero aquí atrás viene el nombre de cada highlighter, que son dos. Uno que se llama Lossed y el otro se llama Afterglow, que uno viene siendo como Rose Gold, el otro más Champagne. Y así es como se ven estas dos tonalidades diferentes, quiero utilizar por ejemplo este Magic Bones y este lo vamos a utilizar en la nariz, en la parte, en el arco de cupido aquí de los labios y un poquito también en el lagrimal y la ceja, así que vamos a utilizarlo. No sé cómo se vea en pantalla chicos, pero el Rose Gold que me estoy poniendo ahorita se ve muy bonito, muy iluminado, pero no se ve como que como un foco. No sé si en cámara si se ve, pero bueno es muy bonito y muy sutil, se siente súper suavecito también con esta brocha, así que ya de acá vamos a ponernos el otro, que viene siendo más como Champagne. Esto viene siendo más como Rose Gold, pero sí me gusta bastante y sí ilumina muy bien. Este sí para que vean que me gusta más, no sé por qué me gustan más los que vienen siendo como Champagne. Me gustan los Rose Gold también, pero este me gusta más en especial y bueno también como les digo se siente súper súper suave, no es nada rasposo. Ahora vamos a utilizar un Lip Pencil de la marca de Haas Laboratories en el tono Rule, que esto viene siendo creo que como un nude. No tenía pensado utilizarlo, pero porque obviamente no hace match con el labial, el labial es rojo el que vamos a utilizar, pero no importa aunque no haga match con este look, tenemos que utilizarlo, es parte de para hacer la reseña. Pero bueno, así es como se ve este labial, bueno Lip Pencil y vamos a ver si nos funciona. No recuerdo cuando hice el swatch, cómo se sentía, pero lo vamos a descubrir. Fíjense que se siente cremoso, no se siente tan mal, igualmente siento que estaría bien como para rellenar los labios y ya después ponerse nada más un brillo labial. No era necesario ponerse pues un labial en sí, pero hoy vamos a probar un labial que tengo de Vite Beauty. Y como les digo lo rellené un poco solamente para que ustedes vean el tono, pero ahora vamos a utilizar este de Vite Beauty y es el, creo que se llama Longwear Lip Stain Outburst en el tono Sangría Slush. Y así es como se ve el labial, eso viene siendo un rojo intenso, brillante y bueno, es de cremosidad, creo que se transfiere, es de embarra. Así que aunque no le quede muy bien al look que hicimos con el ojo, con los ojos, obviamente la vamos a utilizar y vamos a ver cómo queda este labial. Más o menos así es como se ve este labial. Honestamente no soy tan fan de los labiales que tengan este tipo de acabado que sea como entre velvet cremoso, siento que me gustan más esos mate. Pero igual está bonito el tono, fíjense qué bonito está el tono, se me hace un poquito difícil de manejarlo. Obviamente es un buen rojo, a todo mundo nos gusta el rojo, a quien no, pero siento que no me gusta tanto que sea este tipo de acabado. Pero está bien, me gusta el tono, está bonito. Así me lo voy a dejar, ahorita a lo mejor alinearme un poquito más. Ahora vamos a utilizar un setting spray que es de la marca The Beauty Crab y es el Coco Gold Mist Hydrating, es el setting spray. Así es como se ve, tiene mucho el tipo de estilo o el empaque de MAC Cosmetics, de setting mist. Entonces esperemos que sí funcione. Aquí la vamos a utilizar como ya parte último de maquillaje. Ahora con la esponja en este lado vamos a pasar ya aquí en todo el rostro para que esas gotitas que hayan quedado pues se disuelvan y que quede ya más uniforme el maquillaje. Y así es como quedó este maquillaje. Espero que les haya gustado el video. Probamos muchísimas cosas que eran nuevas, otras no, pero ustedes vieron cómo se ve ese maquillaje en mí. Así que de todas las cosas les digo la verdad es que las pestañas y la esponja me encantaron. También me gustó muchísimo este de Complex Sculpture que viene siendo el Highlighter. También utilicé, ¿qué más utilicé? El primer, obviamente ya lo había utilizado. Las pestañas como les había mencionado. Lo único que siento yo que no me gustó mucho es el labial. Que como les digo el tono está muy bonito pero el labial está muy muy cremoso. Siento que no me gusta mucho de ese tipo de acabado. Y también siento que el Eyeshadow Palette que utilicé realmente no es como que el mejor Eyeshadow Palette que haya utilizado en la vida. Pero pues hace su chambita. Aquí lo tenemos. Al menos pude hacer algo decente. Obviamente con las pestañas se ven muchísimo mejor. Pero se hizo lo que pudo. Así que chicos, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó por favor regálenme un like, compartan este video para que se una más gente a nuestra comunidad. Además suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita para que les sigan la notificación cada vez que subo un video. Muchísimas gracias chicos y nos vemos en el próximo.